Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha alcanzado la Fórmula 1, está capturando la atención mundial no solo por su destreza al volante, sino también por su carisma natural. Recientemente, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram publicó una selección de frases suyas que han marcado su corta, pero prometedora trayectoria en la categoría, y le pidió a sus seguidores que sugirieran otras citas memorables del piloto para añadir al listado. La publicación incluía la frase, Franco Colapinto demostró que se luce frente al volante, y también frente a los micrófonos, ¿qué frase del argentino agregarías a la lista? Entre las frases que la Fórmula 1 decidió resaltar, una en particular se convirtió rápidamente en favorita del público argentino. Cuando le preguntaron si se identificaba como ítalo-argentino, el piloto respondió con determinación, yo no soy ítalo-argentino, yo soy argentino. Esta afirmación fue interpretada como un gesto de orgullo por sus raíces, y muchos seguidores se sintieron identificados con su afirmación, que habla de la identidad y el sentido de pertenencia que caracteriza a los deportistas argentinos en competencias internacionales. Otra de las citas incluidas fue su comentario después de haber corrido junto a Lewis Hamilton, una de las leyendas de la Fórmula 1 y siete veces campeón mundial. Colapinto expresó su emoción al decir, un sueño hecho realidad darle la mano a Lewis después de correr juntos. La frase captó la atención no solo de sus admiradores, sino también de quienes han seguido la carrera de Hamilton, reconociendo en las palabras de Colapinto el respeto de una nueva generación de pilotos hacia las figuras que les han inspirado. El piloto argentino también ha mostrado una capacidad particular para anotar y comentar aspectos del entorno que suelen pasar desapercibidos. Durante su carrera en el Gran Premio de Brasil, al observar la energía del público, comentó, esto parece un estadio de fútbol. Esta comparación no es casual, en un país como Brasil, donde el fútbol es parte de la cultura popular, comparar el ambiente de una carrera de Fórmula 1 con un estadio de fútbol es un elogio que muchos aficionados entendieron y valoraron, reforzando su conexión con el público sudamericano. Su agudo sentido del humor también quedó reflejado en una frase sobre el uso de neumáticos en las carreras, ¿para qué entra a boxes? Gastan gomas. Cuiden el planeta. En esta observación, Colapinto demostró su conciencia sobre temas ambientales, y aunque en tono de broma, su comentario resalta una preocupación latente sobre la sostenibilidad en un deporte tan intensivo en recursos como la Fórmula 1. Franco también aprovechó para rendir homenaje a otro veterano de la Fórmula 1, Fernando Alonso. Admirado por la habilidad y resistencia del español a lo largo de los años, Colapinto señaló con sorpresa, a Fernando lo veo con mucha energía todavía, no entiendo cómo hace. No le pasan los años. Esta frase refleja la admiración que siente el joven piloto por Alonso, quien sigue siendo competitivo a pesar del tiempo en una disciplina demandante como la Fórmula 1. Además de hablar sobre el automovilismo, el piloto argentino también compartió detalles de su vida personal. En una declaración que capturó la atención de sus seguidores, confesó que en su mate, una tradición muy argentina, el azúcar no está permitido. Este detalle gustó a los fanáticos, quienes vieron en esta afirmación una prueba de su sencillez y autenticidad. Otra declaración que resaltó sus preferencias fue su aprecio por la comida mexicana, sobre la que comentó, amo los tacos, las quesadillas. La comida mexicana es una locura. Estos detalles personales han contribuido a su imagen accesible y simpática, que le ha ayudado a conectar con una audiencia diversa. Luego de que la Fórmula 1 publicara este compendio de frases, la reacción de Colapinto no se hizo esperar. En tono humorístico, respondió en su cuenta personal, mañana tengo media training y esta vez no es chiste. Todavía tienen unas horas para salvarme. Con esta respuesta, Franco mostró una faceta de humildad y autocrítica, admitiendo de forma divertida que sus comentarios espontáneos a veces pueden llevarlo a situaciones inesperadas. Franco Colapinto no solo se ha ganado el respeto de los expertos en Fórmula 1, sino también el cariño del público gracias a su autenticidad, sentido del humor y habilidades al volante. A través de sus comentarios y su conexión con los seguidores, Colapinto se ha establecido como un piloto accesible, que representa sus raíces y muestra una frescura que lo diferencia en el ambiente de la Fórmula 1. El reconocimiento de la Fórmula 1 hacia su personalidad carismática al publicar sus frases es un testimonio de su impacto en el deporte, que trasciende las pistas. Con esta mezcla de talento y simpatía, Colapinto tiene el potencial no solo de consolidarse en las carreras, sino también de inspirar a la próxima generación de fanáticos y deportistas.